Caballero, a mí me interesa saber qué pasó con el 15% de Buonanote. Y yo tengo una causa en la justicia, para usar un ejemplo puntual, para dar un ejemplo puntual y para que el televidente lo tenga claro, yo tengo una causa en la justicia pidiendo explicaciones de dónde está el 15% de Buonanote, quién lo cobró, a dónde fue a parar. En vez de tener la causa en la justicia, desde este momento, dentro de 60 días, voy a poder directamente consultárselo al oficialismo de turno. ¿Y usted qué cree que los jugadores de fútbol de River van a pensar, cuando cualquier socio pudiera averiguar cuánto gana el jugador? No quiero ser duro, Caballero, pero terminemos con las hipocresías. Ustedes, los periodistas, cuando quieren saber cuánto gana un jugador de fútbol, o por cuánto se hizo la operación de tal o cual pase de los mismos, lo conocen antes que nosotros. Entonces, no estamos dañando absolutamente a nadie, sabiendo cuánto gana la mela, cuánto es la parte que tenía el padre de la mela, de su pase, y por cuánto fue la transferencia, y por cuánto, o más que por cuánto, discúlpeme, me voy a expresar mejor, cómo aparece un holandés cobrando 3.200.000 dólares, ¿no le parece? Usted, por el tono de sus palabras, ¿usted tiene alguna sospecha? Señor Leone, Caballero, ¿cómo dice usted? Perdón, ¿está hablando el Caballero Farinela? Soy yo, sí. Bueno, yo, señor Farinela, no sé cómo debo interpretar su comentario. No, no, por el tono, con total naturalidad. No, no, ¿cómo? ¿Lo podrías precisar? Si lo podés precisar, dice, que no sabes interpretarlos hipócritamente. No, no, que noté cierto tono, cuando usted mencionó al empresario holandés, noté cierto tono en usted que revelaba o pretendía revelar, o yo entendía así, alguna sospecha de esa aparición. Señor, es la sospecha que también tengo sobre el 15% del pase de Bonanotte, o la sospecha que tengo, por ejemplo, del tema de los eventos que River está realizando, y que yo creo que la empresa que ha contratado con River la realización de los mismos, no está siendo clara en cuánto nos paga al club atlético River Plate. ¿Y cómo se instrumenta este pedido de información? ¿Cómo tiene que hacer un socio que quiera consultar en el club algún gasto que el club ha hecho? Lo presenta a través de un pedido fundado que va a ser analizado por la comisión que el caballero Cortés o el señor Cortés estaba mencionando en su exposición. Bien. ¿Cómo sería, Juan, eso? A ver, dicha comisión va a estar integrada por 5 miembros, secretario general del club, presidente de la asamblea de representantes de socios, el presidente de la comisión de reglamento, interpretación e investigación del departamento técnico legal, un fiscalizador de la minoría y un representante de socios de la minoría. Esto va a ser la comisión de 5 integrantes. ¿En este momento, por ejemplo, se puede saber de quién es el pase de Ocampos, por ejemplo? En este momento sí se puede saber de quién es el pase de Ocampos. Pero a ver, yo tengo una duda, acá es mi duda, caballero. Sí, señor. La verdad, no nos hagamos los tontos, porque cuando utilizó dos veces la palabra hipócrita el caballero, no nos hagamos los tontos. Acá, de Ocampos, ¿qué se dice? Que una parte es de Quilmes. Perdón, señor Palacio, discúlpeme, yo quiero aclarar esto. Mis respetos hacia usted, sobre todo al señor Fabri, al señor Cortese. Lo que pasa es que los hinchas de River, los socios de River, con el señor Farinela, tenemos ciertas aprehensiones, ¿sí? A ver, ¿podría explicar? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Porque usted está interesado por este tema cuando hace meses y años debía haberse interesado en función del medio que usted representa por este tema, ¿sí? Y no me gustó el tono de su pregunta cuando me la hizo. Simplemente eso, nada más. ¿Por qué? Discúlpeme, me entero hoy del tema y estoy interesado porque un compañero mío trae una información que yo desconocía. Discúlpeme, usted nunca se me acercó para comentarme esta información que el club estaba tratando. Yo estaba completamente ajeno a esto. No sabía. Tengo que acercarme, caballero. No me acerqué al señor Fabri y, sin embargo, el señor Fabri tuvo la amabilidad de contactar... No sé cómo se enteró el señor Fabri porque no conozco... Yo me enteré por otro periodista, simplemente. No sé cómo se enteró el señor Fabri. Pero usted dijo la palabra aprehensión. ¿Qué quiso significar con eso, señor Leone? Sea claro, sea claro. Sí, sí, soy clarísimo. Que usted... ¿Me deja hablar, por favor? Sí, le estoy dejando hablar con todo lo que usted quiera. Que usted, conduciendo, dirigiendo, el periódico que usted conduce, este tema debió ser muy, muy, muy tratado por su periódico desde hace un tiempo largo a esta parte. Recién ahora que esto ha salido, forma parte de la preocupación o de la ocupación de los periodistas. ¿Qué tiene que ver eso con la aprehensión? No entiendo. Discúlpeme, ¿no? ¿Y si los periodistas de Olé no conocían esta información? ¿Cuál es el problema? ¿Usted qué está queriendo decir, señor Leone? No. Sea claro, señor Leone. Sí, soy claro. ¿Qué está queriendo decir, señor Leone? Quiere que le dé el nombre. Jorge López lo conocía. Federico del Río lo conocía. Quiere que sea más claro. ¿Y qué quiere que yo les obligue a que me cuenten una cosa que yo no sé? ¿O usted está diciendo que yo prohibí la publicación, señor Leone? No. No, que no le dio la entidad suficiente. Estoy diciendo. Yo no sabía este tema, señor Leone. Que no le dio la entidad suficiente. Usted está diciendo una cosa sin saber, señor Leone. Está diciendo una cosa sin saber y está ofendiendo mi honor. ¿Usted qué está queriendo decir? ¿Usted qué está queriendo decir? Pintualmente diga, Leone, lo que usted quiere decir. Porque usted dijo... ¿Cómo? No me nombre de honor, caballero. El honor úselo para otras cosas más importantes. ¿Usted qué quiere decir? ¿Usted qué quiere decir, señor Leone? Quiero decir que Olé debió, debió, señor, tomar parte en este tema, tomar parte en este tema y a todos los lectores de Olé haberlos informado en debido tiempo y forma de algo trascendental, no sólo para River, sino para el fútbol argentino. Discúlpeme, señor. ¿Toma Estado Público hoy esto? Un tema que... ¿En dónde salió? Discúlpeme, ¿en qué periódico salió? ¿En qué medio salió todo esto? Digamos, ¿cuál es el cargo que usted está haciendo? ¿Cuál es el cargo? Lo estamos llamando por teléfono para que salga en un programa en el que yo participo. Discúlpeme, discúlpeme, señor Leone, discúlpeme. Lo estamos llamando por teléfono desde un programa en el que yo participo. ¿Cuál es el problema que usted tiene conmigo? Yo con usted no tengo ningún problema. No sé por qué me hace este planteo, que una cosa completamente absurda, ajena a mí y que desconocía. ¿De qué está hablando? No tengo ningún problema. Usted habló de aprehensión que tienen los socios de River para conmigo. Bueno, yo puedo hablar, usted deme el pase y hablo yo. Bueno, lo que pasa, lo que pasa, yo lo que le quiero decir a Leone es que así como le trata temas que nosotros nos enteramos después, en este caso me parece que ha sido un tema que está cobrando cuerpo en la radio donde trabaja Alejandro esta mañana. Es decir, que yo se lo conté a Leo Farinela cuando llegué y Leo efectivamente no sabía, señor Leone, el tema. Y le dije, qué bueno. Y que hagamos esta nota porque nos parece una nota importante. Qué bueno. Que ojalá aparezcan los demás medios también, porque es una posibilidad futuro para los socios de todos los clubes de conocer cómo se manejan las cuestiones económicas en las entidades de los que son socios, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, esa fue la idea de la nota, simplemente ampliar un poco el conocimiento para la gente y para que los socios de otros clubes paren la oreja y se den cuenta que esto se puede desarrollar. ¿Cuándo comienza a estar en vigencia esto? ¿A partir de qué momento? Dentro de 60 días, señor. Bueno, y la decisión de la dirigencia actual de River fue permitir que esto pase en su mandato, porque tengo entendido que al principio se hablaba de comenzar a instrumentarlo en el próximo mandato. Exactamente, está muy bien informado. Bueno, nosotros hasta última hora de ayer, antes de comenzar la asamblea, había dos o tres puntos que no nos habíamos puesto de acuerdo. Justamente uno de esos puntos era el que usted efectivamente menciona. Señor Leone, permítame una cosa más, porque ya sabe que yo no nací ayer, ¿vio? Y en principio trabajo de periodista del año 89. Le voy a pedir, por favor, si se puede revisar, que revise desde el año 89, o si quiere desde mi nacimiento, desde el año 1969, si en algún momento cobré un peso de River, de las gestiones de Daviche, por ejemplo, que es el primero que me acuerdo, de Aguilar o de Pasaguilar. Porque en el tono de su palabra, le pido que lo revise y que haga esa información pública a usted y a todos los socios de River que tienen aprehensión conmigo. A usted y a todos, y no le permito, y no le permito que dude de mí, no le permito que dude de mí, ni que diga a usted, en palabras de no sé quién, que los socios de River tienen aprehensión conmigo. No le permito. No, no le permito. Usted, usted dijo, usted empezó a tratarnos con respecto de caballero y luego, y luego le salió la realidad, no le permito. Usted tiene mucho micrófono y yo no lo necesito. Usted tiene mucho micrófono y yo no lo necesito. Puede que me atensión nada más una párrafo. Yo no lo acusé que usted cobra de nadie, no me interesa. Usted habló de aprehensión que los socios de River para conmigo. No, me deja terminar. No, no, me dejo terminar cuando dice pavadas. ¿Puede ser educado, por favor? No, dale, dale, paremos la mano, hijo. Terminemos, la nota se terminó. No, vamos a hacer un juego acá de palabras de ida y vuelta. Muy linda la información, ya se terminó todo. Cerremos el tema acá, Leone. Cerramos la nota. Ya está, gracias. Bueno, pues, señor Fabri, mi respeto a señor Pagani, siempre tan democrático. Bueno, hasta luego, amigo. Suerte, gracias. Hasta luego. ¿Cómo puede ser un tipo que puede usar un medio de comunicación para hacer este juego? ¿Quién quiere decir fatal respeto así? ¿Por qué le agredan a la gente? Derivó ha sido un tema que absolutamente... Porque la verdad es que yo me tengo que bancar muchas cosas. De Twitter, la gente que dice por mí cualquier pavada, bueno, es un tema que no sé, algún día se legislará sobre eso. Que nos ocurre a muchos. Que algún día se legislará sobre eso. Pero que un tipo me acuse de cualquier cosa. Yo, sinceramente, no sabía esto. Me pareció algo bueno. Me pareció algo bueno. Dijimos hoy de mañana en el radio y vinimos con la idea de la salud y te lo conté y lo... Y dijiste, buenísimo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Todo es una sospecha, todo... Bueno. Pero... Cuando la... Cuando la... Cuando la limón no grande hasta el... ¿Cómo se dice? Desconfía. Santo desconfía. Santo desconfía. Tanto caballero, tanto caballero. Claro, pero pensemos esto. Ni respetuoso. ¿Cuál es el cargo, en definitiva? ¿Qué sé yo? Que el diario Olén no le dio la encilada determinada. ¿Qué sé yo? Yo le expliqué que es un tema que así como abordan otros temas. Y nosotros llegamos después... Fue ayer la noche, ¿no? De la misma Malanoche. A ver, a ver si se publicó algo en el... De la misma manera estamos nosotros contándolo por el primer aviso. ¿A qué hora terminó esto? No, pero ahí hay publicaciones, ¿eh? Terminó pasadas las 12. Bueno. Bueno, pasó a la noche de la noche, ningún diario va a pedir una respuesta. Pero además está terminado. Pero bueno, la culpa del periodismo. Ya lo dijo Nulnati. Hagamos la pausa.